Música Ya mira, si te preguntan que si tú me conoces, tú le dices, yo, yo no lo conozco a él, tú ves, tú te lo has visto, tú le dices, yo, yo no lo he visto a él, tú ves, no es por nada, pero antes de que el gallo cante tres veces, niégame, tú ves, no es por, es que yo tengo miedo, no, jamás, nunca, yo no tengo miedo, tú ves, no tengo miedo, no tengo miedo. Ya mira, si te preguntan que si tú me conoces, tú le dices, yo, yo no lo conozco a él, tú ves, tú te lo has visto, tú le dices, yo, yo no lo he visto a él, tú ves, no es por nada, pero antes de que el gallo cante tres veces, niégame, tú ves, no es por, es que yo tengo miedo, no, no, jamás, nunca, yo no tengo miedo, tú ves, no tengo miedo, no tengo miedo. Música Lo que ha salido sobre el aparezamiento de Jean Alain y sobre todo ese entorno de Danilo es lo que se ha demostrado que los cercanos a él eran los más comprometidos en las acciones de corrupción de su gobierno. Hay muchas conversaciones sobre que Danilo se ha quedado calladito como después que se supone que él era el que dirigía la banda de malhechores, entonces, bueno, como que ha soltado en banda a los que han ido cayendo en desgracia, eso se ha dicho mucho, y también la gente ha sacado algunos, algunas de las cosas que Danilo decía cuando estaba en campaña sobre los corruptos y sobre la corrupción, entonces, hay algo que, eso es profético lo que Danilo dijo en esa ocasión y yo quiero compartirlo con ustedes. Hay que trabajar por una cultura de honestidad que no tenemos porque no es la política la que está dañada, está dañada la sociedad Usted tiene cantidad de personas que entienden que aquí hay que hacerse de dinero y mucha gente le dicen, hay que hacerse de dinero trabajando pero si no lo consigues trabajando, hazte de dinero que después que lo tienes te dicen don Esa es la cultura de honestidad que está en todos los lugares de este país hay que trabajar para ir superándola porque este es un país que no ha podido construir capital social Este es un país que no tiene ciudadanos que procedan de cunas de valores Yo siempre he dicho que cuando usted procede de una cuna con valores difícilmente usted se va a contaminar cuando llegue a un puesto público Le puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por las manos y no lo va a tocar Pero si usted procede de una cuna sin valores no resiste la primera tentación y el Estado tiene la tentación que por donde quiera que usted lo toca brota dinero, hay posibilidad de conseguir dinero Y entonces mucha gente cuando tiene esa oportunidad de servir al país se corrompe Y entonces desde los gobiernos hay que establecer políticas que vayan a la dirección de ser implacables contra los que se corrompen Y la misma sociedad debe asimilar y dejar en abandono aquello que la sociedad está sindicando que están corrompidos Y dejar el cuento este de que cada vez que un ciudadano se le persigue por un acto de corrupción El partido del que nació quiere politizar el acto de combate al crimen de la corrupción Esos ciudadanos no merecen el respaldo ni el respeto de su propio partido Porque ellos defraudaron la confianza que le dio el partido para que lleguen a esos puestos Y defraudaron la confianza que le dio el presidente cuando lo nombró en esas posiciones Entonces aquí no hay por qué defender a ninguna persona que el rumor público acusa y que se le puede hacer un expediente sostenible ante la justicia Tenemos que trabajar en esa dirección Hay que crear reglas claras que se respeten Y al mismo tiempo el Estado tiene que organizarse porque el desorden en la meditación pública favorece la corrupción Los países que se han organizado que han establecido reglas claras que se respetan se le dificulta al ciudadano que tiene la intención de corromperse en el puesto corromperse Pero hay que atacarlo duro Y al mismo tiempo ir a la sociedad Porque la sociedad en cierta manera vive premiando esta conducta Los países que han logrado tener el mayor nivel de transparencia en el ejercicio público que son los países nórdicos Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca No aceptan este tipo de conducta en ciudadanos que se corrompen cuando tengan un puesto público En Noruega, por ejemplo Cuando un ciudadano se corrompe la familia lo expulsa Una familia no acepta tener una persona en su seno que se haya corrompido Los amigos lo sacan de su círculo Y cuando asisten a los lugares públicos la gente se para y se va Y le dicen Yo no voy a respirar el mismo aire que está respirando este señor que acaba de llegar Si hay una cultura de honestidad en el ciudadano simple y común de las calles Incluso los que tienen dinero se preocupan de no exhibir fortuna Porque sienten que están faltando el respeto a las personas que viven en niveles por debajo de su economía Pero es que aquí lo que hay es una cultura de que yo debo conseguir dinero como de lugar y exhibirlo además Porque tienen el descaro de que además de que consiguieron el dinero lo tienen que exhibir porque si no no se encuentran conformes Y para eso tienen que haber sanciones drásticas Así Pensaba El señor Medina Que al ladrón había que abandonarlo Que no se debía El partido al cual Pertenecía Ir a defenderlo Decir que esto era persecución política Ni El presidente tampoco Porque lo que había hecho ese señor era traicionar al partido Y traicionar al presidente que depositó la confianza Y la familia debía echarlo de su seno Y cuando lleguemos a un restaurante A un sitio público donde vayan esos ladrones Irnos de ahí Para no compartir el mismo aire Con ellos Hoy ahora Usted se encuentra que El PLD de Danilo El área jurídica de él dice que Es persecución política Bueno, todos ellos están ahí Que se les están violentando sus derechos Nunca como antes El ministerio público había estado Dirigido Con tanta integridad como está ahora Y sin embargo Hay En estos días Ustedes van a escuchar de todo Porque aquí hay un grupo de abogados Y periodistas Que se hicieron Multimultimillonarios Haciendo cosas irregulares con el Estado Con el dinero del pueblo Y entonces Todas esas voces van a salir Y van a decir Que la persecución política Que todo eso Ahora Mientras Pasaba el video de Danilo Ustedes vieron El desfile De vehículos De dónde Puede sacar Un partido Como el PLD Una cantidad de cosas Como esas Y bueno Ya vieron ustedes Que parte de las imputaciones Que se le hacen A Jean Alain Y su grupo Era Que todos los vehículos Incautados La Procuraduría Los usaba Los pintaban Y los mandaban A las caravanas De Danilo Y Danilo no sabía eso Danilo no sabía Que sus hermanos Que sus cuñados Que sus más cercanos Estaban involucrados En eso Claro que lo sabía Entonces Este ejercicio Se lo he puesto a ustedes Para que ustedes Lo vean Y además Para que vean La calaña De individuos Que es Danilo Medina Que ante la caída De la gente Que era más o menos Su Su soporte En esas materias De truculencia El hombre se agacha Y se queda Escondido Eso que él Que ustedes vieron En la caricatura Eso Eso no está muy lejos De ahí No, no, no Como San Pedro Como le de Jesús A San Pedro Antes de De las 3 de la mañana O antes Antes de que cante El gallo Me negarás Me habrás negado Tres veces Él le dice Bueno No es que yo Tengo miedo Pero Entonces eso está pasando Hace tiempo Que los hermanos De Danilo Están presos Que la seguridad De Danilo El señor Adán Cáceres Está preso Cayó preso Yán Alán Ahora Danilo Lo que ha hecho Es esconderse Como hace la gente Si el director Puede Yo quisiera Que para Antes de irnos A la pausa Le ponga Por favor De nuevo La caricatura Animada De la conversación O del discursito De Danilo Ayán Alán En la cárcel Ya mira Si te preguntan Que si tú me conoces Tú le dices Yo Yo no lo conozco a él Tú ves Y tú te lo habito Tú le dices Yo Yo no lo habito a él Tú ves No es por nada Pero Antes de que el gallo Cante tres veces Niégame Tú ves No es por Ni que yo tengo miedo No jamás Nunca Yo no tengo miedo Tú ves No tengo miedo 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 No tengo miedo